Yo vengo aquí mañana y me dejo del marido mío y te digo, Nabil, estoy mangando con Elvin y tú... No, 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 yo. No, y tú me dices, conchole, debíte despertar un poco. Viene el marido mío y te dice, Nabil, estoy mangando con Mamikin y tú le dices, qué bueno, la loca te jodía pila. No, yo lo que... Ustedes son así, hipócritas. No, eso es mentira. Descansa ya, descansa, 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 descansa.